Luto en Colombia. Falleció Roberto Rovena, leyenda de la salsa y uno de los músicos más amados por Cali. A los 81 años, falleció el intérprete de inolvidables canciones. El mundo de la música está de luto hoy, el gran referente de la música caribeña, falleció a causa de un infarto. Invitado ilustre de varias ediciones de la Feria de Cali y de conciertos de salsa en temporadas diferentes a la de fin de año, en los que registraba lleno total, Rovena tuvo un gran gesto con la comunidad del Barrio Obrero y con el director del Museo de la Salsa al donar uno de sus bongos para ser sorteado en el marco de una recaudación de fondos. Hoy los fanáticos de la salsa se visten de negro, tras la confirmación de la pérdida de Roberto Rovena, intérprete de los temas Como te hago entender, Mi desengaño y traición, entre muchos otros, luego de presentar algunos inconvenientes en su salud. Rovena nació el 16 de enero de 1940 en Puerto Rico y durante su vida hizo parte de grandes agrupaciones musicales como lo son El Gran Combo de Puerto Rico, La Fania, All Stars y Roberto Rovena en His Apoyo Zone. Durante casi siete décadas hipnotizó al mundo con el encanto que irradiaba su arte. Hoy fanáticos y seguidores del salsero Roberto Rovena lamentan y sienten su triste adiós. Ha sido una noticia fuerte para sus hijos, nietos, amigos y familia en general. Robert nos enseñó muchas cosas, pero nunca nos preparó para esto", agregó uno de sus familiares en Twitter. Su obra musical comenzó a muy temprana edad, cuando se unió al grupo de Rafael Cortijo. Cortijo y su combo, junto a Ismael Rivera y más tarde, tras su desintegración hizo parte de las filas del Gran Combo de Puerto Rico. Su hija contó por menores del artista, los últimos días se los disfrutó exageradamente. Él no estaba mal, estaba con nosotros y llegó de un viaje el domingo a Estados Unidos. El 2 de octubre teníamos otro viaje programado para allá, mencionó. Transmitimos nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión por tan irreparable pérdida. En paz descanse y luce en su camino hacia la eternidad.